Como tú muy bien lo decías, o sea, para nosotros mañana sacar una victoria, un buen resultado, significa iniciar con pies derecho, ¿no? Te decía referente, o sea, nosotros venimos haciendo las cosas bien y iniciar con esa victoria, y tú muy bien lo dijiste, es ya casi estar en la siguiente ronda. Entonces para nosotros significa eso, significa mucho iniciar bien y ganando, que es lo que queremos, obviamente, y ese pasito nos da ese voto de confianza, ese plus para seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo, y ese voto de confianza, o sea, es excelente. Entonces, es eso. Bueno, como decías, respecto a los primeros cuatro partidos, la verdad que bastante bien, he venido de un periodo de adaptación también, y en el que en cada partido he venido teniendo esos minutos de calidad, como lo suelo llamar yo. Entonces, bastante bien con el grupo, cada vez con más ganas, con más confianza, y bueno, y me he unido al grupo creo que bastante bien, entonces eso ayuda mucho. Mis compañeros me han ayudado mucho en eso, el grupo técnico y todos, entonces que, nada, bastante bien. Y en cara a esta Leaks Cup, creo que se trata de eso, ¿no? Es una linda oportunidad para seguirme mostrando, para en sí mis compañeros seguir haciendo ese trabajo bien, entonces estamos muy motivados, estoy muy motivado en esto. Es una linda oportunidad de mostrarme, y bueno, ya, con ganas de que llegue. Y bueno, ya, con ganas de que llegue.